Le quitaron la vida a golpes a bebé de dos años y dijeron que se cayó en el baño Noticias, información, comentarios, crónicas sin control La madre y el padrastro de un pequeño identificado como Gabriel José Lugo Romero de dos años Fueron detenidos por su homicidio ocurrido en la organización Las Velitas 4 Municipio Miranda de Coro, Estado Falcón El niño ingresó sin vida al ambulatorio de Las Velitas de Coro por una supuesta caída en el baño de su residencia Sin embargo, la autopsia arrojó que su fallecimiento fue debido a un traumatismo craneocefálico y toráxico abdominal cerrado Producido por objeto contundente y determinan que se trató de un infanticidio Luz Mari Carolina Lugo Romero de 22 años permitía que su pareja Wilson Jr. Hernández Medina de 24 años Maltratara al niño constantemente A su vez, ésta también lo golpeaba con una tabla El padrastro lo golpeó salvajemente causándole convulsiones sin prestarle auxilio Luz Mari llega a casa y deciden llevarlo al hospital y simulan que se había caído y se encontraba inconsciente Estos señores quedaron a la orden del Ministerio Público de Falcón Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like Si no es mucho pedir, comparte el vídeo No Acá Padre Y Tu